Tenemos una historia bastante interesante y se trata nada más y nada menos que de la nueva presidenta del Consejo Municipal, Marta Cecilia Gómez. Pues nuestra directora, Sugei Patiño, conversó con ella. Así es, jornales y televidentes de CNS Noticias del fin de semana, estamos con una invitada muy especial, la doctora Marta Cecilia Londoño González. Ella es la nueva presidenta del Consejo Municipal de Tuluá, bienvenida al personaje de la semana de CNS Noticias. Está linda, muchas gracias, o sea, súper chévere que me den esta oportunidad y mucho más cuando en el día de ayer tomé posesión de la presidencia del honor del Consejo Municipal y súper, o sea, bendecida por el señor. Bueno, hablamos un poco de usted, nos gusta mucho preguntarle a los personajes quiénes son porque a pesar de ser desconocidos, a pesar de ser de la vida pública y figuras públicas igual, muchas personas no tienen la oportunidad de saber más allá, entonces cuéntanos un poco de usted, es una mujer de barrio, de ciudad, una mujer del barrio El Jardín, una líder como la, ¿quién es Marta Cecilia Londoño? Bueno, quiero contarles que, ¿quién es Marta Cecilia Londoño? Soy hija de una familia del barrio El Jardín, mi papá y mi mamá fueron fundadores con algunos vecinos del barrio El Jardín, ese fue un barrio que en su época, al cual hace poco les legramos sus 54 años, ese fue un barrio, cuando ellos llegaron como fundadores, fue entregado con piso en tierra, sin puertas, sin ventanas, y las familias muy humildes, ¿sí? Y allí estuvo mi papá y mi mamá como fundadores, al igual que otros vecinos. En mi tema, hablando de lo que se está presentando en este momento, que para mí es una bendición del Señor, eso es fruto de todo un trabajo, de un argor de familia, un argor de vida. Mi mamá, al igual que muchas personas del barrio, fue líder comunal, fue líder social, trabajó en pro del barrio, ¿sí? Hacían convites, hacían empanadas, hacían fritangas, hacían cosas para lograr aunar esfuerzos y adquirir fondos y hacer cosas en el barrio. De hecho, nuestro barrio, hoy con 54 años de fundado, con todas sus vidas pavimentadas, con alumbrado público, con lo que tiene como temática de necesidades prácticamente suplidas, a diferencia de otros barrios que obviamente apenas están iniciando un proceso, con necesidades, claro, porque en la medida en que van pasando los años, el pavimento se va deteriorando, el alcantarillado va fallando, la luminaria se va agotando, y entonces ahí es donde entran los líderes actuales de la comunidad, y hoy en día yo soy la Presidente de la Junta de Acción Comunal, llevo 30 y pico años de mi vida inmersa en este ejercicio, el cual amo mucho, lo amo mucho porque siento que lo llevo en las venas, ser líder es algo, eso es algo, es un honor que cuesta, y es un tema de vocación, es un tema innato, amo ser líder comunal, siento que le permite a uno manejar una cantidad de cosas con la comunidad, yo me he profesionalizado, yo soy abogada, soy especialista en Derecho Penal, mientras estudiaba mi carrera de Derecho, gracias a una gestión también política que hizo mi madre que era líder, tuve un trabajo con la Administración Municipal, fui secretaria e inspectora de Policía Municipal, y trabajaba en la noche, en el día, y estudiaba en la noche, en la UCEA, soy egresada de la Antonia Santos, de mi escuela primaria, estudié en el Bula Restepo, mi bachillerato, estudié en la UCEA, hice mi especialización en convenio en la UCEA con la Universidad Nacional, trabajé con la Policía Nacional, soy jubilada en la Policía Nacional, fui la jurídica, manejé el tema de ser jefe de contratos, de ser asesora jurídica, de ser jefe de asuntos jurídicos, de manejar el tema de control interno, bueno, es un tema, es una experiencia muy bonita trabajar con la Policía Nacional, porque aparte de la disciplina de mi hogar, de mi casa, de mis padres, de mis hermanos, también está la disciplina que se ve inversa en el trabajo, es un tema, trabajo con la policía, es un tema de formación, es un tema, así yo no haya sido policía, porque no vestía el verde olivo, pero... Pero tiene el temple, de mujer fuerte. Sí, claro, porque es que eso se pega, ¿sí me entienden? Y además porque trabajar en ese espacio, ante los procesos que yo manejaba, pues eso marcaba que yo tenía que coger fuerza, ¿sí? Porque para uno como administrativo, trabajar en un medio que es direccionado y gobernado, y la autoridad son los policías, hay veces complejo, ¿sí? Entonces, pues capitalizar y lograr un espacio, ¿sí? Tengo una familia muy hermosa, una familia donde somos 10 hijos, mi papá y mi mamá están en el cielo, que en paz descanse, soy lo que soy, gracias a ellos, a su formación, a su humildad, a su trabajo. Mi papá fue una persona muy noble, muy buena, fue obrero en Colombina. Mi papá y mi mamá fueron desplazados de la violencia, ellos les tocó venirse, teniendo sus cosas, sus fincas, sus negocios, de Fenicia Valle y venirse para acá un día a anochecer y no amanecer allá y venirse a la deriva. Y somos, o sea, cuando ellos llegaron acá con sus hijos, aún yo no había nacido porque yo vine, yo nací dos, tres, nosotros somos diez y yo voy la novena. Ah, hay una hermanita menor. De las niñas, de las niñas de la casa. Sí, y entonces ya ellos organizar sus cosas y con mucho humildad y mucho trabajo para salir adelante. En nuestra casa, en nuestro patrio había una cochera, nosotros criábamos cerdos y a nosotros nos tocaba ir donde los vecinos a recoger lo que, a nosotros le ponen otro nombre, pero yo voy a poner el nombre que nosotros le decíamos, nosotros habíamos a recoger las aguamazas. Aguamazas, sí, sí. Así eran. Y entonces, en principio, era un tema, pues, a nosotros, en la humildad de nuestra casa, mi papá y mi mamá eran muy sabios, ¿no? Ellos, cuando compraban los marranitos chiquiticos, que son tan lindos, ellos nos osequiaban uno y nos direccionaban a que lo teníamos que tener bien, pero en ese mismo laxus nos marcaban un tema de que teníamos que tener las cocheras bien lavaditas y mantener bien. Todo integrado. Sí, y nos decían, ese es el de ustedes, y cuando ya se vendía, que ya se alimentaban bien y estaban de salida, entonces, al venderlo, papá nos compraba una máquina de escribir, papá nos compraba cosas que eran como del resorte académico, ¿sí? Y yo creo que él era un sabio, ¿sí? Y ellos, en esa pobreza, en esa humildad, ellos siempre previeron de que nosotros fuésemos buenos estudiantes, de que saliéramos adelante, de que la única opción de surgir era precisamente siendo personas de bien y capacitándonos, ¿sí? Ha sido un proceso muy bonito. Hoy en día vengo haciendo un trabajo político, ¿sí? Yo estoy acá, no porque sea política, sino porque he hecho un trabajo de liderazgo, un trabajo de bienestar, un trabajo social, un trabajo comunitario, trabajo del que tiene mucho despliegue y no solo es el algor de Marta o de mi familia, es un trabajo donde se ven compenetrados mis amigos de la Junta de Acción Comunal, los amigos de, hay un grupo que tenemos de amigos de la Junta de Acción Comunal, la gente del barrio. Y aquí no he mencionado las zonas a las que amo con toda mi alma y corazón, que son mis dos hijas. Mis dos hijas es una de mis sobrinas, que se crió conmigo, hija de un hermano, su madre falleció cuando tenía un año y cuatro meses, se crió conmigo y hoy está en España. Y si ves el programa, quiero decirle que la amo con toda mi alma y todo mi corazón. ¿Y cómo llaman ella? María Alejandra. María Alejandra. Y está mi chiquita porque yo soy madre soltera, ¿sí? Yo soy madre soltera, mi hija tiene 16 años y está conmigo, pasa a grado 11, lucho por ella. ¿Cómo llama la chiquita? Isabela. Isabela. Entonces, no, el tema, yo creo que todo es un complemento, todo es un argor, es un trabajo, es rectitud, es hacer las cosas con amor. Yo, en toda parte donde estoy, manejo un liderazgo, soy dirigente, hago parte de la dirigencia de Comeba, ¿sí? Cuando estaba la policía, así aparte era la representante legal, la representante del tema de los funcionarios no uniformados. No he sido sindicalista, no, ¿sí? Sino que a mí me gusta el tema de liderar cosas como el tema de bienestar, ¿sí? El bienestar. Sí, o sea, respeto el tema que manejan las personas, que manejan el sindicalismo, pero pues yo en eso no lo he incursionado. Me gusta liderar cosas, me gusta siempre aportar algo, opinar algo, me gusta hacer presencia, ¿sí? Soy muy solidaria, soy una persona muy humilde, muy trabajadora, manejo también el tema del litigio, ¿sí? Y, bueno, son muchas cosas. Bueno, usted es una mujer que definitivamente tiene muchísimas cosas que contarnos. Bueno, volvámonos un poquitico a la época en que estamos hablando de ese liderazgo que aprendió de su mamá. ¿Qué fue lo que la marcó a usted? Ya sabemos que su mamá era una líder también y se preocupaba mucho por el bienestar, pero digamos que la marcó a usted para seguir como ese sendero, decir, yo quiero ser líder con mi mamá, yo quiero ser emprendedora, yo quiero trabajar por los demás. Algo que usted recuerde de niña, que la haya marcado con ella, que usted diga, yo quiero precisamente servirle a la comunidad y seguir los pasos de mi madre. Sí, a ver, algo muy bonito, mi mamá era una persona muy querida, no solo por nosotros como familia, ¿sí? ¿Cómo llamaba ella? María Georgina González, ¿sí? Mi mamá, todos la llamaban Gina, ¿sí? Mi mamá Gina, mi madrecita hermosa, ella era de un corazón enorme, solidaria, mejor dicho, si usted nos alcanza a imaginar, una persona noble, una persona buena, una persona entregada a servir, ¿sí? Y en ese tema del servicio yo creo que fue que yo capitalicé, porque es de admirar, ¿sí? Es de admirar a una persona que sea tan buena, o sea, que llegue tanto a la gente, que haya ese carisma, que haya ese feeling, ¿sí? Que la gente vea en esa persona ese reflejo, esa bondad. Y bueno, yo no la doy ni en los tobillos a mi madre, porque mejor dicho, ella hizo un doctorado en eso, ¿sí? Pero yo creo que, ante tu pregunta, yo creo que eso fue un pilar fundamental para acrecentar mi liderazgo, porque sí, manejo mucho tema de solidaridad, me gusta servir, yo manejo todo mi tema social con muchas cosas, yo ayudo a muchas personas en temas de salud, con derechos de petición, con acciones de tutela, ayudo mucho a la gente en asesoramiento en determinadas cosas. Ahora, en esto de la política, pues hay muchas cosas, se le abren a uno muchos espacios y uno le puede brindar a la gente mucha posibilidad, entonces, en ese orden de ideas estamos. ¿Cómo llega la política, precisamente? ¿Fue una casualidad del destino o fue parte, producto, sin duda, de todo ese liderazgo social? ¿O usted tiene alguna meta específica? Por ejemplo, no sé, más adelante, ser alcaldesa, etcétera, etcétera. Ya. A ver, como te he contado ahorita, llevo muchos años en la Junta Comunal, ¿sí? Y en ese orden de líder comunal, y por ejemplo, yo llevo cuatro periodistas siendo la presidenta de la Junta Comunal, y hace otro tiempo también fui presidenta de la Junta Comunal, y he estado siempre ahí, ¿sí? Y a mí me gusta mucho el tema de hacer actividades para los niños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi trabajo en la policía, que era demasiado, ¿sí? De hecho, yo cumplí mis 20 años, y yo le doy gracias a Dios por mi jubilación, pero fue un trabajo también muy duro y muy exigente. Entonces, estando en la policía, me apoyaba mucho en el tema de proyección social. La policía me ha dado unas cosas muy bonitas hacia la comunidad, y entonces, por ejemplo, en las navidades, yo acostumbro, el tema de las novenas, acaba de pasar un proceso de las novenas, la época de Navidad es una época de regocijo, de fraternidad, bonita, y yo siempre, hace muchos, muchos años, vengo haciendo la novena, ¿sí? La novena a los niños, y yo me conseguía unos tres o cuatro regalitos, y los rifaba, y bueno, y ya después, pues en la medida en que fuimos hablando de mi tema económico, pues entonces ya fui comprando otros cuatro más, y bueno, así. Ahorita, en el tema de ser concejal, en estos tres años, he podido darme el lujo, ¿sí? Y lo hago con amor, de darle un detalle a todos los niños del barrio El Jardín, ¿sí? De tenerlo ya, pues como una estadística, y manejar un, pues con los mismos dinatarios de la Junta Comunal, de hacer un trabajo, cada uno tiene una manzana responsable, y sabemos cuántos niños hay, hasta qué edades van, ¿sí? Y entonces, de invitarlos a nuestra novena, y en estos tres años, en la novena especial, porque rezo la novena en mi casa con mi familia, y los niños de la cuadra, y el que quiera ir, pero hay un día específico para hacer la novena del barrio, y es ver lindo nuestra cuadra, llena de personas, llena de niños, de mamás, de abuelos, de papás, de tíos, de tías, ver mi familia, ver a mi hija, todos allí, todos poniendo la camiseta, sirviendo la natilla, el buñuelo, el dulce, y luego poder darle un detalle, un detalle a cada niño que va allí, ¿sí? Bueno, se dice que la política es precisamente eso, el arte de servir, y usted lo ha descrito muy bien, usted le encanta el servicio, es la comunidad, sus hermanos también han incursionado, también han dejado una huella en el mundo de la política, hablemos un poquito de ellos. Bueno, entonces, esta pregunta tiene que ver con lo que me preguntaste ahorita, ¿sí? Entonces, ¿cómo de dónde nace ese tema político? Porque mi tema ha sido muy social, ¿sí? Entonces, a mí mucha gente me decía, Marta, Marta, preséntese al tema del Consejo Municipal, y yo eso lo veía como una utopía, la verdad, ¿sí? Como una imposible, ¿no? Como que eso no es para mí. Eso, como una utopía, mejor dicho, porque también pues solía ser muy tímida, y muy, o sea, yo pues subía abogada, y la verdad es que uno pues despierta motores porque tiene que hablar, pero ya incursionar en el tema de hacer campaña y todas las cosas, pues no, ¿sí? Pero, pero entonces, mis hermanos también en este tema de liderazgo, pues también han aflorado cosas, de hecho, tengo uno de mis hermanos mayores, se llama Gustavo Londoño, a quien admiro mucho, hoy ya mi hermano cuenta con sesenta y pico de años, mi hermano está jubilado en la Contraloría Distrital de Bogotá, mi hermano ocupó varias dignidades, de hecho, aquí en el municipio fue tesorero, fue secretario de gobierno, como en dos periodos, fue secretario de servicios administrativos, hoy lo que llamamos desarrollo institucional, mi hermano fue secretario general del departamento, cuando Guardiazabal fue gobernador, mi hermano fue fiscal, y terminó su trayectoria, pues de función pública en la Contraloría, y mi hermano Horacio, pues que también, también tuvo un poquito de chicle, o sea, Horacio es muy buen líder, ¿sí? Es una persona que tiene mucho liderazgo, que la gente lo quiere mucho, es muy social, ¿sí? Y entonces también estuve incursionando en el tema, participamos con él, antes de mí, en el periodo anterior, la proyección fue que él aspirara al consejo, ¿sí? Porque igual se hablaba de que fuese yo, pero yo no quería tirar mi posible jubilación por la borde, yo tenía la necesidad de jubilarme, ¿sí? Porque era un regalo que Dios me estaba brindando, no solo para mí, no también para mi hija. Y él participó y, pues, manejó un tema con el Partido Conservador, sacó, sacamos sin tener ningún tipo de burocracia, sin tener una estructura, sin tener un directorio, solo más como de empuje, sacamos con mi hermano 1.059 votos, pero el Partido Conservador aquí ha sido un partido fuerte y en ese laxos el partido sacó cuatro culules al consejo y él quedó en quinto y no alcanzó el umbral y por ende no salió, entonces a los cuatro años siguientes pese a dar la borde. Mi hermano venía haciendo un proyecto de ser precandidato a la alcaldía porque él hizo un trabajo muy bonito con el ingeniero Rafael, fue un punto referente. Ya tenían un trabajo abonado. Sí, claro, y él hizo un trabajo muy referente con el ingeniero Rafael y, pues, él empezó, o sea, nosotros analizábamos el tema y mirábamos, decíamos, o sea, nosotros somos capaces, o sea, que la gente nos quiere, la gente ve a nosotros una forma de política diferente, ¿sí? Y entonces, pero ya un nivel de esos no es fácil, ¿sí? Entonces, él terminó en marzo del 2015, que era la elección, él declinó, ¿sí? De su aspiración, yo le dije, hermano, pues hágale al consejo, o sea, porque yo vi que otras personas, al igual que él, que estaban como precandidatos, como por ejemplo el doctor Eliezi Ávila, a quien admiro mucho, Ivano Russi, estaba César Arisa, que hoy también es compañera acá en el consejo, y otras personas también venían haciendo un trabajo de un proyecto de precandidatura a la alcaldía y ellos hicieron un bajonazo y se dieron cuenta que era mejor aspirar al consejo y, pues, también factores políticos. Y entonces, mi hermano, a fin de cuentas, no, entonces, pues como yo también he sido un punto referente en su proceso, entonces hablábamos y, bueno, entonces, ¿por quién vamos a votar? Al consejo. Entonces, me decía él, no, pues yo tengo estos candidatos, entonces yo le decía, no, no me gusta ninguno, yo solo voto por usted, ¿sí? Entonces, él me decía, no, Marta, yo ya no le voy más a eso, yo le dije, no, entonces, hagámoslo conmigo. Y él me decía, ¿usted le hace? Yo le digo, yo le hago. Y, efectivamente, nuestra campaña duró por ahí cuatro meses y medio, ¿sí? Cuatro meses y medio fue la campaña, había personas que llevaban dos años, año y medio haciendo campaña. Entonces, cuando nosotros salíamos a decirle a la gente, Marta, ¿pero vos por qué ha dicho tan tarde? Y ya le dije, porque esto del tema del consejo, esto es bien complicado, porque somos doscientos y pico líderes, según los diferentes partidos, por todos los barrios, buscando a las amigas, los amigos, los primos, las primas. Entonces, fue complicado, pero bueno, yo participé con un partido que se llamaba Opción Ciudadana, ¿sí? Y fui elegida, o sea, del partido no salió una curul. De hecho, cuando el día de las elecciones, ya en la noche, quizás el proceso radial, que allí intervenía García Sábal, entonces él decía, porque yo en el primer boletín, siempre se maneja un primer boletín, como un, como eso se llama un... Sí, la tendencia. Como la tendencia. La tendencia, lo que va a ser posiblemente los que van a quedar. Entonces, a ver, en esa tendencia yo también tenía algo que a mí me han dicho que, porque también estaba participando un chico joven, Daniel Cabrera. Daniel Cabrera, sí. Y también estaba participando Ivano Rusi por el mismo partido. Sí, me acuerdo muy bien de las elecciones que se hicieron muy reñidas, ¿no? Eso, y entonces, pues obviamente de otras personas, pero el tema era que, o era Daniel Cabrera, que ahí no salía por el partido, sino un concejal, ¿sí? Y que era, o Daniel Cabrera, porque es que tenía todas las iglesias cristianas de cuenta de ellos. Sí, señor. Y Ivano Rusi, porque Ivano venía haciendo un trabajo de precandidato a la alcaldía y por ende, ojo, le daba pues un... Claro, y una trayectoria, también un nombre. Eso, entonces resulta que en la tendencia, pues en el primer boletín salió Daniel ganando, o sea, con 25 votos y yo quedé de segunda como con 13, yo no me acuerdo. Él iba de primero y de tercero Ivano. Ya en el segundo boletín, entonces yo ya fui de primera, Daniel bajó a segundo y Ivano seguía de tercero, ¿sí? Y ya en el tercer boletín ya soy yo de primera y ya Ivano de segundo y así se fue toda la tendencia. Y el tema es que votos, 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 pero el partido como era muy débil, no teníamos el umbral. Y yo recuerdo que García Sáenz decía, porque él le decía jocosamente a mi hermano que es que te está ciega, ¿sí? Ah, sí, sí. Sí, jocosamente le decía, él está quemando la hermana a te está ciega, decía él porque eso no se movía, o sea, y de un momento a otro empezó a dispararse, ¿sí? Y entonces alcanzamos el umbral. Y les cuento, eso lo recibimos con una responsabilidad porque inclusive mucha gente del barrio no se dio cuenta porque nosotros es normal, o sea, normal. Y solo se vienen muchos a dar cuenta fue cuando salió en el tabloide porque nosotros lo mandamos como normalito, ¿sí me entiendes? Y así hemos manejado todo esto, o sea, son bendiciones del señor, son cosas también muy delicadas. Yo inicié el 2 de enero del 2016 con el doctor Eliasí, él como presidente, yo como primera vicepresidente y el compañero Alexander. Y de entrada allí tuvimos una investigación disciplinaria, ¿sí? Y fue ocho meses siendo investigados, que eso para mí fue tenaz, ¿sí? Tenaz porque yo venía a ser investigadora disciplinaria y de nunca haber tenido una situación y entonces venir uno a posicionarse, pero bueno. Claro, bueno doctora, ya nos está terminando el tiempo, pero es importante también pensar en la ciudad. ¿Qué viene ahora como presidenta? ¿Qué viene ahora para su vida? ¿Qué viene ahora también para Tuluá? Porque ese es un año político, un año de muchas decisiones y por supuesto, ¿cómo ver la ciudad? ¿Cuál es esa visión de Tuluá que tiene Marta Cecilia Londoño? Bueno, no, yo me siento muy bendecida porque en un proyecto tan nuevo como el mío es hacer parte del cambio, ¿sí? Hacer parte del cambio es importante, o sea, yo le saco pecho a esto, o sea, yo no he sido política, pero estoy metida en un proceso político y ya esto empieza a mí a gustarme, ¿sí me entiendes? Porque eso me abre muchas fuertes y es fácil para colaborar con muchas más cosas. Y también se le van abriendo a uno pues visiones de que yo tengo capacidades, tengo liderazgo, tengo el profesionalismo, manejo un tema de política diferente, que a veces la gente quiere esos cambios. Entonces, proyecciones personales, muchas en este tema, o sea, qué rico uno a futuro pues escalaborar otras posiciones. Y pensando en el municipio, viendo la buena gestión que ha hecho el ingeniero Gustavo Álvarez Román como nuestro alcalde, pues también siento mucha gratitud como Tuluáñez de ver cómo nuestra ciudad ha cambiado ostensiblemente, de ver que pasaban y pasaban administradores y aquí no pasaba nada, ¿sí? Entonces, que el cambio se ha visto y que yo con mi voto, ¿sí? Con mi voto ante los diferentes proyectos también he aportado mi granito de arena para que ese cambio se esté dando. Y este año, al igual que lo hice el día que me posicioné en el 2 de enero del 2016, que le dije al señor alcalde que estaba allí para apoyarlo en todo aquello que fuera normativo, de responsabilidad, de legalidad, sigo en la misma tónica y siento que ese espaldarazo de nosotros hacia el alcalde ha sido plenamente positivo porque la ciudad ha cambiado y porque este año pues se visionan cosas mejores. Bueno, finalmente, doctora Marta Cecilia Londoño, ¿usted aspiraría a la alcaldía de Tuluá en alguna oportunidad? No en esta, pero digamos en un futuro no muy lejano. Bueno, pues mira, o sea, yo digo que hay que soñar, ¿sí? Hay que soñar, hay que trabajar, o sea, soy una convencida que uno tiene que soñar y luchar y trabajar por los sueños y por esos anhelos. Cuando se involucran cosas como estas, uno empieza, pues uno también maneja temas de competencia, mirar, porque es también muy observador. Yo siento muchas capacidades en mí, ¿sí? Y mira, mucha gente se acerca a mí, mucha gente, ¿sí? Y este diciembre fue un diciembre muy particular y este fin de año más particular todavía. Mucha gente me visitó y muchas personas me hacen esa manifestación que quieren que a futuro yo llegue a aspirar a una cosa de esas, ¿sí? Yo digo que eso todo es con respeto y una responsabilidad. Ahorita yo debo volver a aspirar al Consejo Municipal porque debo coger más bagaje, más experiencia, más idoneidad, más tema de ciudad. Y rico para mí ser este mi primer periodo que ya está finalizado en una administración tan excelente como la que ha manejado el ingeniero. Y yo me siento muy contenta y obviamente agradecida y bendecida por el Señor, agradecida con mi familia, con mis hijas, con todos mis hermanos, con mis vecinos del barrio El Jardín, con mi Junta de Acción Comunal que ha sido un apoyo referente, con mis amigos de la Escuela Policía Simón Bolívar y con todas las personas que de una u otra forma me han apoyado en este proceso. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí, el personaje de la semana de CNS Noticias. De verdad que muy interesante poder conocer esa otra faceta de nuestra nueva Presidenta del Consejo Municipal y bueno, muchos éxitos. Muchas gracias. Expresarle a ustedes ese agradecimiento de permitirme este espacio, pero también aprovechar este espacio para invitar a la comunidad tulueña a que se acerque por la Corporación Edilicia, que hay inclusive un proyecto de acuerdo que marca un día importante que es los jueves de la comunidad. O sea, que hay cosas que los concejales no tenemos la competencia, pero sí podemos ser ese puente o ese canal o ese conducto para poder aflorar espacios y poder lograr canalizar soluciones ante la comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo lo bendiga. Ok, y esta es la doctora Marta Cecilia Londoño, la nueva Presidenta del Consejo Municipal de Tula. Y seguimos con más información. Y ahora les tiene más información aquí en CNS Noticias del fin de semana. Definitivamente una historia bastante interesante. Muchas gracias, Ugey. Recuerde que usted nos puede seguir en tiempo real a través de www.teluraproducciones.com.